Bienvenidos a Se Busca Diseñador Fucsia Fines 2016. La semana pasada los 10 concursantes tuvieron que enfrentar su primer reto, el reto maravilla, que consistía en volver colombiana a la mujer maravilla. Mejor dicho, consistía en hacer algo que las colombianas hacemos siempre. Hoy ellos presentarán el resultado de este desafío y al final dos serán eliminados. ¡Gracias!